el aumento de alumnos en el Liceo Cordillera, así como en la Escuela José de San Martín, que está al tope de su cobertura, el alcalde Jaime Amar señaló que apuesta por un repunte de matrículas en los liceos y escuelas municipalizados de la comuna de San Felipe. La autoridad señaló que mientras el año pasado al iniciarse las clases, la matrícula de alumnos alcanzaba los 7.100, actualmente se visualiza una disminución de al menos 100 estudiantes, aun cuando hasta la semana pasada el registro del DAEM indicaba que en los establecimientos municipalizados había 6.300 escolares matriculados. De esta manera, la tarea no es menor considerando que se proyecta una baja de solo 100 alumnos. Durante la presente y la próxima semana se debería producir una matrícula de 700 alumnos. Nosotros hemos hecho algunas extrapolaciones de cuántos alumnos se matricularon el año basado en similar fecha, desde la última semana de marzo, y si se repitiese la misma cantidad nosotros estaríamos disminuyendo en 100 alumnos, digamos, los matriculados para el presente año. La autoridad reconoció que en materia de bajas matrículas existen algunas escuelas rurales que enfrentan esta situación, así como los liceos Roberto Humérez, San Felipe y en menor medida el liceo Corinorvina. No obstante, la autoridad destacó la situación de la escuela José de San Martín, donde se logró completar la cobertura de 1.150 estudiantes, así como de la escuela Buen Pastor, donde también se registra una cifra importante de alumnos. No así la escuela Manuel Rodríguez, donde tenemos en este momento, con respecto al año pasado, que ya teníamos tenido una baja, una matrícula de alrededor del 70% de lo que teníamos anteriormente, que nos preocupaba bastante. Consultado el alcalde Jaime Amar por la situación que se produjo en el liceo Corinorvina, donde algunos profesores fueron objeto de la disminución de sus cargas horarias, afirmó que el tema fue resuelto y que en su mayoría los docentes recuperaron sus horas, pues en el establecimiento se crearon nuevos cursos.